Viste exactamente lo que te queda, el monstruito, eres un pinche monstruo, la neta. Bueno, fíjense que hoy voy a poner para mi amigo, este, a ver déjame ver, acá, ¿dónde está? Ah, ya me acordé. Voy a poner para este Alex Gutiérrez un temita que se lo dedica a su esposa. Para ti Alex Gutiérrez, de parte de tu esposa, el temita se llama Si tú supieras con qué fuerza yo te quiero. El señor Manuel Alejandro Si tú supieras ¡Uno más! ¡No llores, señora! Además dígale que lo quiere al güey ¿Qué quieren? ¿Quieren, canijo? ¡Padrito Alex! ¡Ahí va! Saber si volverás a mí Quiero no verte, toda que anda mal sin ti Ahí está para mi carnalito el guarrura del Foris ¡Oh no se me olvida, papá! ¡Todo tengo chance! ¡Aguántame, está haciendo! ¡Me falta una hora, güey! ¿Dónde te la pongo, güey? Ya viví Si tú supieras Sin ti no dulce, sabe amargo El día gris se hace más largo De un invierno y primavera Vuelve aquí, por favor Dice saludos para T.P. Xoyucac Espérame, espérame, espérame Sí o sí Ahí está Alex Ahorita la voy a apoyar Es que no me has dicho si es la rola que hace ahorita la fundía Alex Dice saludos para T.P. Xoyucac En Ocoyoacá A la familia Díaz Rivera De parte de Felipe Gutiérrez Más bien la señora Mayra Señora Mayra Me acuerdo del molito que Cómo saboreé ese molito que me dio de veras Que comía ya con ustedes Muchísimas gracias También por las tortillas calientitas que me dio Sí, estaban bien ricas Pero no sabía para soñar de señora Mayra Aguanta el metallito ahorita la fundía Alex Ve que la vida me has dejado en pedacito Y siento que el tiempo no pasa ni despacito Ándale señora Mayra Ahí está para su esposo Porque es su esposo Tiquito Luco Ándale señora Señora Normita Ah, sí, ¿verdad? Qué güey Creo que estoy confundiendo Creo que estoy confundiendo señora Normita Perdón El molito usted me lo dio De veras Ahí le va Sí, señora Pati Ahorita Ahorita volteo al Facebook Y en cuanto tenga el tema Se lo pongo, ¿ok? Guátenme tantito Está saturada las líneas del Forge La neta ¿Será porque iba a venir el Milamores? ¡A huevo que sí! Sin ti lo dulce sabe amargo El día gris hace más largo Tu invierno y primavera Vuelve aquí por favor Mi risa ha convertido en llanto Un día más sin ti no aguanto Y no encuentro la manera Que me derrumba su amor ¡Oh! 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 Y es que sin ti todo es tristeza La vida no es nada fácil Como te lo explico Como el que te necesito Saludos señora Mabel Pérez No me acostumbró Gracias por sintonizarnos En tus recuerdos Vuelve a que te doy En su tiempo En su tiempo libre Muchísimas gracias de verdad Te agradece todo el esfuerzo que hacen Por sintonizar al Forge Gracias, las amo Los amo a todos Que vuelvas a ser ¡Nos vamos! No, no es cierto Aquí salve amores Ahí va Si tú supieras Para Alex Gutiérrez De parte de Mi esposa ¡Ópale! Ándale Vicky Ándale sabroso ¡Eso va! Bueno jóvenes Vámonos Vámonos adelante Miren Déjenme Déjenme asomo Porque me están llegando De mensajes Que no tienen ni idea De verdad Mi carnalito Ahorita te pongo tu Ahorita te pongo tu Y eso es Gracias.